Bueno, buenos días a todos ustedes. En este momento muy especial para todos, estamos sintiendo un deseo de un gran amigo, Álvaro. Gracias al servicio de Parque Nacional, a Rosa, al Parque Nacional Portobado para estar con nosotros, al Instituto Metrano, a los compañeros de la Constitución Rosa, a los amigos y a las amigas de Álvaro. Este, en la homilía de despedida de un Álvaro, el sacerdote dijo algo muy bonito. Pues que estuvimos allí, se quedó grabado. Cuando él indicó, hizo una comparación de un Álvaro con el Noé moderno. Acordémonos que Noé, de acuerdo a las escrituras, se le pidió, el Señor le pidió, que guardara y salvara a una especie de los animales que había en la tierra, y también a la especie humana, y él construyó un arca. El sacerdote comparaba a Noé con Don Álvaro, que lo llamaba el Noé moderno, porque Don Álvaro hizo exactamente algo muy similar. En vez de construir un arca, él estableció, con algunas otras personas, pero sobre todo él, en muchos parques nacionales, lugares como este, donde hoy estamos disfrutando, y donde los animales, las plantas, están a salvo, para el beneficio, el disfrute, también del ser humano, porque Álvaro tenía también un gran corazón. Hace unos días, estuve hablando con una señora, que tiene una sobrita en Puerto Jiménez, hace dos días, y estábamos hablando de Don Álvaro, y ella me decía, vea, Manuel, cuando Don Álvaro fue director aquí en Acosa, él luchaba por los parques nacionales, pero él luchaba por la gente también. Y yo me acuerdo que él, dice, la señora, la señora que tiene una sobrita allí, era muy, llegué a ser muy amiga de él, y él, con ese gran corazón, y era algo que todos conocíamos de él, tenía un gran corazón para darlo a la gente, dice, él me ayudó mucho para mandar a mi muchacho a estudiar. Y además de eso, había un señor indigente. Entonces Don Álvaro venía y me dijo, Deyanira, dele de comer a este señor siempre, me pasa la cama, y eso pasó. Y eso es un reflejo también de Don Álvaro. Don Álvaro no solamente amaba lo que estamos viendo, El amor de su vida fue Corcovado, y también otros parques nacionales, pero también él tuvo un gran corazón para la gente. Entonces, yo creo que es un momento para recordar a un mentor para muchos de nosotros, a un gran amigo, y aunque él no tuvo familia, pero todos fuimos parte de esa familia, muchos nos considerábamos sus hijos también. Como dijo el compañero, mi 70, mi jefe. Así que, les damos la bienvenida en este momento tan especial, para recordar un nombre tan especial. Tal vez yo quisiera tener la oportunidad, tal vez, para que alguno del personal de la cosa, esos héroes, como él lo llamaba, los héroes de la conservación, que eran de una parte, quisiera tal vez, le pediría a hablar, decir unas palabras. Gracias.